4 y 32 minutos, es el momento de escuchar el comentario de el siempre elegante, compañero de la fuerza del pueblo, Fausto Montes de Oca. Una presentación así. Yo la voy a cobrar esa presentación. Muy buenas tardes. Sabe que hay olor por ahí. Muy buenas tardes. Vienes a presentar, yo estoy muy celoso ya con esa presentación. Compañero, vamos a sellar mi presentación. Con la fuerza del pueblo, venceremos. Pues ya, venlo ahí. Buenas tardes, iluminada Muñoz, buenas tardes, compañeros. Yo pensé que fue Lionel que habló, venceremos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a Karina, a Francis. Buenas tardes al país que nos escucha de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Hoy es un día muy importante para la democracia a nivel mundial. Hoy, en la República Dominicana, se celebra el Día Nacional del Periodista. Felicito a mis compañeros acá, todos periodistas, excepto yo. Pero yo he tenido la oportunidad de impartir una asignatura a estudiantes de comunicación social en la UAS, que se llama Derecho, Nociones de Derecho Público. De manera que estamos, así es, estamos vinculados al mundo... Se llamaba antes Derecho de Prensa. Estamos vinculados al mundo del periodismo. Bien, nosotros hay que resaltar el hecho de que esta es una profesión que tiene una labor muy importante para el sostenimiento, para la construcción de la democracia. Sin periodistas no hay democracia. En una democracia liberal, en una democracia representativa, el rol que juega el periodista es fundamental frente al populismo, frente al nacionalismo, frente a la corrupción, frente a la demagogia. Se hace importante la verticalidad de un profesional como el periodismo. Por eso, el escritor francés, François Ravel, escribió un libro, ¿Cómo terminan las democracias? Porque las democracias occidentales, si no se cuenta con un periodismo que sirva de contrapeso al poder, es una democracia que se va en declive. Y este libro lo escribió en plena Guerra Fría, porque los estados que estaban en la órbita socialista se daban, como tenían un régimen centralizado, se daban potestades que no encontraban ningún tipo de contrapeso a sus decisiones, mientras que en la democracia, en Occidente, en Estados Unidos, los medios eran contestatarios contra los gobiernos y por lo tanto luchaban para llevarlo a lo que Bosch llamó en los años 90, refiriéndose a Baraguer, llevarlo a su propia legalidad. Porque en definitiva, en una democracia libre, en una sociedad abierta donde funciona la prensa, la prensa libre está para llevar al poder a su propia legalidad. Pero hoy el periodismo se encuentra con una situación que, como bien decía el compañero Juan Reyes, ahora no sabemos quién es periodista y quién es comunicador. ¿Por qué? Porque realmente comunicador, por naturaleza, somos todos. Y el periodismo, entonces, requiere una formación universitaria, una formación académica, una técnica, etc. Entonces, hoy penetra en esta sociedad desabierta una figura llamada la posverdad, que ya el filósofo alemán Nietzsche lo había dicho de otra forma, no existen hechos, sino interpretaciones. Entonces, la posverdad es no existen hechos, sino interpretaciones. Entonces, nuestra sociedad está afectada de esa posverdad que no es más que la manipulación de la verdad para ponerla o acomodarla a los intereses creados dentro de la propia sociedad. Por eso usted, muchas veces, va a encontrar una noticia que se van a contradecir una de otra en el mismo tiempo y en el mismo espacio. ¿Por qué? Porque ya hay estructuras bien montadas, bien aceitadas para generar todo tipo de desinformación que vayan, entonces, a afectar el término de la verdad. Entonces, frente a esa posverdad se hace entonces mucho más necesario personas vinculadas desde un punto de vista ética comprometida con la verdad, comprometida con la democracia, comprometida con la honestidad. Porque en estos tiempos donde existe siempre el interés de farsear la verdad, entonces se hace necesario tener profesionales comprometidos, profesionales que hagan honor a la carrera para la cual estudiaron, de que siempre en sus informes, siempre en sus opiniones, prevalezca la verdad. Y en ese sentido, hay que felicitar a esta emisora que ha sido un sitial muy importante para la difusión de ese pensamiento, de esa opinión libre. Porque los medios de comunicación tienen una responsabilidad en esta sociedad abierta de comunicar siempre apegado a valores y principios. Y desde la Z101, ese ha sido siempre un valor que siempre ha estado muy presente en la programación de estas emisoras. Por eso, en el pueblo siempre se tiene a la Z101 en un sitial muy importante a la hora de emisora que comunica, emisora que tiene programas de panel. Fíjense que acá todos, si usted escucha en los comentarios, todos los comentarios tienen una línea editorial totalmente diferente. ¿Por qué? Porque acá se expresan pensamientos, se expresan visiones que necesariamente no tienen por qué coincidir una con otra, sino que es básicamente basada en el criterio individual que cada uno tiene de ver la sociedad. Ahí hay unos que van a ver la sociedad de una manera, otros la van a ver de otra manera, pero en definitiva, siempre preservando ese interés colectivo de no confundir a la población tratando de manipularla, sino siempre apegado lo más cercano a la verdad. Y eso es importante que un medio lo haga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos que nosotros ahora hay una escasez de agua en el país. Nosotros que estamos en la obligación de transformar la información técnica para que aquella persona que está en un carro público, que está en una guagua, que está en su casa, que probablemente no tenga los niveles académicos para poder interpretar lo que quiere decir una nota de prensa en un periódico. Entonces, nosotros estamos acá para que el que nos escucha en el lugar más rincón de todo el país pueda asimilar esta información de una manera llana. Entonces, que nosotros digamos, por ejemplo, los embalses de agua están a un nivel muy bien y la gente entonces comience a agatar agua, a agatar agua de una manera desproporcionada. Entonces, por eso el medio de comunicación siempre tiene que comunicar con la verdad. Y por eso, acá se informa, hay que manejar el agua con mucho criterio, con mucho criterio de racionalidad, porque el agua está escasa en las principales presas del país. Entonces, ahí nosotros encontramos uno de los tantos beneficios de una comunicación, de una prensa, de un periodismo apegado siempre a los mejores intereses de la República Dominicana. Hoy, en el Día Nacional del Periodismo, queremos resaltar esos valores de integridad, de honestidad, y queremos también llamar para que esa prensa se siga fortaleciendo, para que esa conciencia ciudadana alrededor de los periodistas se siga fortaleciendo, porque no es posible mantener un régimen democrático sin una prensa apegada a la verdad. ¡Suscríbete al canal!